¡Una rana! ¡Una ardilla! ¡Una ardilla! Jicoridicoridoc La ardilla subió al reloj Marcó las tres La ardilla cayó ¡Una! Jicoridicoridoc Tic-tac Tic-tac ¡Un gato! Jicoridicoridoc El gato subió al reloj Marcó las cuatro El gato cayó ¡Jicoridicoridoc! ¡Oh! Tic-tac 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 ¡Una cerdito! Jicoridicoridoc El cerdito subió al reloj Marcó las cinco El cerdito cayó Jicoridicoridoc Tic, 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 tic ¡Un zorro! ¡Oh, no! Jicoridicoridoc El zorro subió al reloj ¡Oh, no! Jicoridicoridoc Tres gatitos perdieron sus guantes Y empezaron a llorar ¡Oh, madre linda! Estamos tristes Pues hemos perdido los guantes Perdieron sus guantes Gatitos traviesos Entonces no comerán pastel ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Miau, miau, 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 miau! No comerán del pastel No comerán del pastel Tres gatitos hallaron sus guantes Y empezaron a llorar ¡Oh, madre linda! ¡Mira, mira! Pues hemos hallado los guantes Usen sus guantes, gatitos traviesos Y les daré el pastel Comeremos el pastel Comeremos el pastel Tres gatitos usaron sus guantes Y comieron su pastel Oh madre linda, tenemos miedo Pues hemos manchado los guantes Ensuciaron los guantes, gatitos traviesos Entonces los deben lavar Empezaron a suspirar Empezaron a suspirar Tres gatitos lavaron sus guantes Y después los colgaron Oh madre linda, mira, mira Pues hemos lavado los guantes Lavaron sus guantes Son gatitos buenos Pero huele al ratón cerca Encontraremos al ratón Encontraremos al ratón Pastelitos frescos, recién horneados Mmm, qué rico Conocés al pastelero Al pastelero, al pastelero Conocés al pastelero Que vive en la calle Drury Allí viene el heladero Oh, qué rico Conocés al heladero Conocés al heladero Conocés al heladero Conocés al heladero Que vive en la calle Drury Si conozco al heladero Si conozco al heladero Al heladero, al heladero Si conozco al heladero Que vive en la calle Drury Oh, qué rico Conocés al heladero Oh, qué rico Al frutero, al frutero Conocés al frutero Que vive en la calle Drury Si conozco al heladero Si conozco al heladero Al frutero, al frutero Si conozco al heladero Si conozco al heladero Que vive en la calle Drury Oh, qué rico Si conozco al pastelero Al pastelero, al pastelero Si conozco al pastelero Que vive en la calle Drury Allí viene el heladero Oh, qué rico Oh, qué rico Uno, dos, tres, cuatro, cinco Atrapé un pez exótico Seis, siete, ocho, nueve y diez Y lo dejé ir otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque me mordió el dedo ¿Qué dedo te mordió? Mi dedo el más pequeñito Uno, dos, tres, cuatro, cinco Atrapé un pez exótico Seis, siete, ocho, nueve y diez Y lo dejé ir otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque me mordió el dedo ¿Qué dedo te mordió? Mi dedo el más pequeñito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Navegan alta mar, navegan alta mar, navegan alta mar, el gran barco navegan alta mar, al final de septiembre El capitán nos dijo nunca nunca más, nunca nunca más, nunca nunca más El capitán nos dijo nunca nunca más, al final de septiembre El gran barco se fue al fondo del mar, al fondo del mar, al fondo del mar El gran barco se fue al fondo del mar, al final de septiembre ¡Suscríbete al canal! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños zorrito! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños zorrito! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños zorrito! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños! 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 ¡Cum